Este lunes 26 de febrero en el Museo de la Defensa Casa de los Tratados de Girón, en presencia de autoridades civiles, militares y delegaciones de planteles educativos que hicieron la colocación de ofrendas florales y la entrega de un estandarte cantonal, se desarrolló el Minuto Cívico. Al conmemorarse los 195 años de la gloriosa Batalla de Tarqui, 27 de febrero de 1829, disfrutemos de este momento cívico lleno de patriotismo y orgullo nacional. Estamos reunidos para reflexionar sobre esta hipopeya de valor y libertad que tuvo lugar hace 195 años, pero cuyo legado aún resuena en nuestros corazones y en la identidad de nuestra nación. El coordinador de educación resaltó la importancia de la educación y la importancia de las Fuerzas Armadas. La educación es práctica de la libertad. Quiero agradecer aquí a los señores del Ejército, pues, quienes son los que nos custodian la libertad a todos nosotros. Y como Ministerio de Educación, es nuestra competencia de motivar y recuperar todos sus valores que de cierta manera están dormidos. Quiero invitar a ustedes, juventud, a trabajar en el civismo. El alcalde insistió en la necesidad de mantener los valores e hizo un compromiso. Estas son fechas que se deben repotenciar. Creo que en la educación, el civismo y la historia la estamos perdiendo. También, Girón tiene un punto estratégico que es la Casa de los Tratados y que es un punto muy importante a nivel nacional. A nombre de la Municipalidad, del Consejo Cantonal, quedamos comprometidos para poder seguir apoyando a estos eventos cívicos que deben seguirse impregnando en la memoria y en la historia de cada uno de nuestros estudiantes. La comunidad educativa y Ejército exaltaron y rememoraron la fecha histórica. ¡Gloria a ti, oh batalla de Tarki! ¡Gloria a ti, oh soldados de honor! ¡Defendiste por tu sueo la gloria! ¡Derramaste con tu sangre valor! ¡Viva la patria! El Tarki es posiblemente uno de los hechos de acontecer humano en el cual la victoria militar no implone obligaciones ni presiona al vecino para obtener ventajas territoriales de ningún otro orden. Es oportuno reconocer en este momento la valentía del Ejército ecuatoriano que tras innumerables desafíos y batallas lucha por nuestra soberanía, lucha por devolvernos la paz y la libertad. El acto cívico militar se complementó con la entrega oficial de piezas encontradas por los ciudadanos Giovanni Picurima y Alfred Ungerhoferd en el escenario de la batalla.